que raro, que esto es una pelea mira yo quiero otro quien quiera los chocs, yo que es una pelea hay uno en la casa, de la derecha hay uno abajo donde te dice voy por ahí ajá ah ok déjame mover el quesito ven hay una pelea Seja en la casa Seja en la casa ¡Casi!! Wow, me duele la cabeza. Yo creo que esa vacuna me fastidió toda. No, todo el mundo te ha hecho aspiración. ¡Ah, tu lobo está peleando con dos lobos! ¡Ah! ¿Qué te lo mató? Te ayudé. ¡Wow! ¡Qué te lo ayudaste! ¡Ahora, si no me ayudas tanto a ti! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fa! ¡Fírame encima de mi cara! Ok, hay un pegg. Pero viene a correr. ¡Hmmm! ¿De qué tú hablas? Un keg Y tú también Me lo voy a tirar aquí Daniel, ¿te acuerdas cuánto yo le daba la pasta guayaba? ¿Puedo hacer 30 segundos? ¿Estás listo ella? Queso frito ¿Qué queso frito? Queso frito ¿La sartén? ¿O calienta la sartén? ¿Pero cuál queso? ¿El queso de que tú comes de queso a verde? No Exacto Bye bye Vamos a la círculo Vamos a la círculo Vamos a la círculo No Tú 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 Yo no tengo bala. La hat... Ha... Hatsack. ¿Es verdad? Yo no estoy diciendo nada. Uff. Dale, busca por ahí. Lootea. Yo no estoy ni en el carro. Estamos cerca. Tú estabas en el carro conmigo y te tiraste. Bor no. Wow. Mira, aquí abajo hay un cofre. Daniel. ¿Cuál tú quieres, pa? Pa, ¿cuál necesitas? Toma. Toma. Pa. Pero Bambi lo cogió. Bambi lo cogió. Yo no lo cogí. ¿Sí? Sí, te pasaste. Ay, yo lo cogí. Ah, pero yo. No, 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 perdón por la striker. Perdón por la bala que cogí. Toma, pa. Toma. Toma. Toma, pa. Su... suficiente? No, no tengo. No tengo. No tengo nada. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! Tengo balas de IR si necesitas, yo no tengo IR. Yo lo que tengo es Headlight Tower. ¡Ah! ¡Vamos, mira, mira! ¡Estoy en el tubo! ¡Ya Camila! ¡Vamos, Camila! Me voy a esconder en un bus por aquí. ¡No me gusta! Ayúdale a Camila, vengo ahora. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Oh! ¿Puedes marcar en la gasolinería? ¡Ah! ¡Uno, dos! Ah, le dio uno Ok, vamos, vamos, ok, yo creo que Bambi está casi en la tormenta Para tu escuchado de Beatsaber Ah, ay, oh And the bush, that, and the bush Pero Bambi Bambi, come, la tormenta está cerca de tuyo Bambi Rápido, que tenemos pelea Oh, oh, oh Oh my god, ya, eso está duro Me está dando duro Ok, tanto Me muero, me muero Me muero Oh, my God Estoy muriendo, si era la puerta Bambi Ay, me voy a cerrar Yo no tengo landing Eso está dando duro, va, no te quedes cerca No te quedes Oh, my God Eh, la tormenta viene por ahí Casi le doy Ay pa, yo no puedo, me voy a morir Me voy, me voy, me voy Ya me voy en otro carro De verdad No, no, tiene Pa, esto tiene poca gasolina Pero puedes ir conmigo si quieres Ven aquí, yo tengo un vestir aquí Aquí hay un Aquí hay una persona Aquí hay una persona, lo escuché, lo escuché Todos se vayan, vayan pa Donde está mi papá Escucha a la gente Escucha a la gente Está viniendo, está viniendo alguien Sí, sí, vamos Pero que tu papá se cura, pues No se vayan, no se vayan, no se vayan Se fueron corriendo por ahí Bueno, guiando, creo Casi me muero Ah, míralos allá En la gasolina Aquí hay gente, aquí hay gente Lo escucho, lo escucho Toma, toma, toma Ay, Dios mío Hola Hermana Dime ¿Lo cogiste la palafá? ¿Qué? No, pero la otra que te di otra Primera mañana Yo creo que voy para el cine mañana ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? No, 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 no Ya voy, ya voy, ya voy ¿Quiere a qué? Se quería subir a Calley A Calley mañana Yo hablo con Daniel a ver, pero como ya tenemos planes para ir para el cine, te dejo saber. Miramos aquí. Ok, dale. Ok, dale. Ok, we need to go. Hey, Bambi, come, come. Dale, dale, me llama, va. Ready, ready. Oh, hit shot. Daniel, vengan aquí, vengan aquí. Aquí, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, atrás tuyo. No, Dios mío, por favor. Ya, mira, me puedes coger, me puedes coger, me puedes coger. No, no, es que me... Me puedes coger, por favor. No te puedo coger. Mira, ganamos. Ganamos. No, 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 no. They died in the storm. Wow. No, no.